Siempre que en una ecuación el exponente sea de 2 a más, tenemos que igualarlo a 0, así que este 8 tiene que venir para este lado. Acá es más 8 y se traslada con menos 8. Y acá se queda 0 porque el 8 se fue. Ahora, como es cuadrático y acá tiene tres términos, aspa simple. Para x al cuadrado, x por x, x al cuadrado. Ahora acá, dos números que multiplicados te de 8, puede ser 2 por 4, 8 por 1, vamos a probar con 2 por 4. Ahora, dos signos que multiplicados te de menos. A ver, podría ser menos por más o más por menos. Como acá el medio tiene positivo, me conviene que el mayor de estos dos tenga el positivo, sea el 4. Ya está. Y se cumple, más por menos, menos. Ahora, para comprobar que todo está correcto, aspa simple. Esto primero, x por más 4, 4x. x por menos 2, menos 2x. 4 menos 2, 2 baja el x. Y como acá salió más 2x, igual que acá, significa que todo está correcto. Así que, esto y esto, igualamos a 0. Acá, o. Menos 2 se traslada y por eso cambia de signo. Menos 2 pasa como 2 positivo. Y ahora por acá, más 4 pasa como menos 4. También cambiando de signo. ¡Listo!